Mi expresa Línea Amarilla aún no tiene fecha de inauguración, pues a pesar de que la empresa LAMSAC, encargada de su construcción, extendió una invitación para su apertura este viernes 27 de abril, la Municipalidad de Lima señaló que aún faltan culminar algunos estudios. Hoy, el gerente general de LAMSAC aclaró el tema. Hubo un ligero malentendido, hacemos una celebración el viernes para marcar el final de la construcción de la obra y esperar la próxima apertura al público. Señaló que se encuentran en proceso de recepción de obra y que recién estarían coordinando con la comuna limeña la fecha exacta de dicha apertura. Y aunque ya se había informado que el costo del peaje sería de 5 soles 30, no descartó una variación o incremento en el mismo. El monto del peaje, el origen, el contrato, al abrir la nueva línea amarilla, corresponde un término de inflación que todavía estamos concertando con la Municipalidad. Sobre la obra misma, ya se encuentra casi lista, pues la vía de reingreso a la altura del trébol de Caquetá, denominada Viaducto 6.3, estará culminado para dentro de 4 o 5 meses más, pero no se encuentra dentro del tramo inicial. Este viaducto se deslindó de la próxima apertura porque tiene una función distinta, no corresponde a la continuidad entre Huascar y Callao, pero es un viaducto que va a servir para reintegrar al viaducto, a evitamiento, perdón, para otros usuarios. Sobre el punto controversial observado por la Municipalidad, que es el referido al sistema contra incendios del túnel, hubo que recurrir a terceros y según manifiesta la empresa, esto ya fue resuelto. Esto efectivamente es un tema muy delicado para todo operador de túnel y por eso con la Municipalidad decidimos recurrir a un perito externo que dirimió ayer y en favor del diseño de la construcción de este túnel, entonces todo está en orden desde este punto de vista. El megaproyecto tiene 9 kilómetros de extensión, cuenta con 10 viaductos y un túnel de 1.8 kilómetros que pasará por debajo del río Rimac. Además, unirá los distritos de San Juan de Lurigancho con el Callao, beneficiando a más de 150.000 personas de distritos como Ate, Surco, La Molina, Santanita, El Agustino, Rimac y el cercado de Lima. Un momento de una.